Fallece el padre de Lourdes y Iris Chacón a sus 95 años. El padre de Iris y Lourdes Chacón murió hoy al sufrir una caída en su hogar. Tenía 95 años. En un comunicado de prensa, la menor de las hermanas Bedet dio a conocer la lamentable noticia, la cual ocurrió un día antes de que don Ángel Chacón viajara a Puerto Rico desde su residencia en Orlando y apenas un mes luego que falleciera la madre de Lourdes. Cito, la vida y sus vueltas. Hace apenas unas semanas, conversando con mi amado padre Ángel Chacón, me informó sobre el deseo que tenía de venir a Puerto Rico, algo que me llenó de mucha ilusión, ya que sabía que podía ser la última vez que lo viera, ya que alcanza los 95 años de edad, sostuvo Lourdes en declaraciones escritas. Hoy viernes, a sólo un día de su llegada, llenaba mi casa de flores para él y todas las cosas para que su estadía fuera digna de un rey. Pero la vida tenía otros planes. Al recibir la llamada en la mañana que mi padre, ya con su maleta preparada, había tropezado al levantarse, sufriendo una caída que le ocasionó la muerte inmediata. Este dolor que sentía al recibir la noticia fue inmenso, ya que ayer, precisamente mi amada madre, cumplía un mes de fallecida. Y ahora mi padre, que en paz descanse su alma. ¡Gracias! ¡Gracias!